En este video te voy a platicar algunos datos sobre los gatos. Colegas interesados en formarse opiniones basadas en evidencia científica y datos duros. ¡Bienvenidos! Yo soy Ciencia Reyes. Y yo, Ciencia Reyes. Los gatos domésticos, feliscatus, sí quieren a sus humanos. Aunque hay menos estudios que analizan esto en comparación con los que evalúan la relación perro-humano, hay investigaciones que muestran distintos estilos de apego de los gatos hacia sus cuidadores humanos. Un estudio del 2019 encontró que el apego de los gatitos es equiparable al de los perritos o infantes humanos. ¿Cómo supieron que era equiparable? Pues porque de hecho se basaron en un experimento que originalmente buscaba probar el apego entre infantes a humanos. Se colocó en una habitación a un gato con su humano por dos minutos. Se sacó al humano de ahí por dos minutos. Y luego se evaluó el comportamiento del gatito por dos minutos al volver su humano. Los gatos domésticos reconocen su nombre, aunque decidan ignorarte. Un artículo publicado en el 2019 describe el experimento que se realizó para saber si los gatos pueden o no aprender a identificar su propio nombre. Los investigadores primero visitaron cafés felinos y casas con gatos para observar su comportamiento y buscar pistas en sus expresiones. Luego hicieron grabaciones de las voces de sus humanos diciendo su nombre y cuatro palabras que sonaran parecidas en longitud y acento. Estando su humano fuera de la escena, se reproducían las palabras con pausas de 15 segundos entre ellas. Lo que se buscaba con estas palabras, que son semejantes al nombre del gato, es que el gato perdiera el interés por el sonido y se esperaba que recuperara el interés si al final de la rutina escuchaban su nombre. Esto se podía evaluar por el movimiento de la cabeza y de las orejitas. Los gatos que no perderon el interés con las grabaciones, las grabaciones de las palabras que no eran su nombre, fueron excluidos del análisis. Luego se repitió el experimento usando voces de personas que no eran los mismos humanos de los gatitos. 13 de los 20 gatos en este experimento sí reaccionaron al escuchar su nombre. Y si bien esto se hizo con una muestra pequeña de gatos, es indicativo de que los gatos sí puedan reconocer su nombre. Comunicación con humanos Como te platiqué en este otro video, los perros son muy buenos para seguir las direcciones que apuntamos con la mano y entender nuestros gestos. Pero de acuerdo a investigaciones publicadas en el 2005 no son los únicos. Los gatos también pueden interpretar los gestos con los que indicamos direcciones y cuando se enfrentan con una amenaza potencial, algo nuevo, pueden cambiar su comportamiento acorde a nuestras expresiones. Si la expresión que mostramos ante el objeto desconocido es positiva o negativa, esto altera su comportamiento. Los felinos que no rugen pueden ronronear. Los cuatro felinos que se identifican por su habilidad para rugir son el león, el tigre, el leopardo y los jaguares. Aunque todavía no hay una completa certeza del mecanismo dentro de los gatos con el cual ronronean, en 1834 Richard Owen encontró que los felinos que rugen tienen un hueso hioides en la laringe más flexible que los felinos que ronronean. Aunque hay una excepción en esta regla, los leopardos de nieve tienen un hueso hioides flexible pero no rujen. Posteriormente se encontró que los felinos que rujen tienen tejidos gruesos en sus cuerdas vocales lo que les permite elongarlas más para producir sonidos más graves. Durante el ronroneo, las cuerdas vocales de los gatos vibran unas 26 veces por segundo mientras inhalan y exhalan, lo cual debe ser parecido a cuando nosotros hacemos prrrr, pero ellos lo hacen por dentro y en ambas direcciones del aire. En términos de comunicación, hay distintos tonos de ronroneo y vocalizaciones que pueden indicar la urgencia cuando solicitan comida. Este tipo de sonidos aparentemente se aprenden cuando los está alimentando su mamá gatita. Hay experimentos en los que se pide a distintas personas, no necesariamente dueños de gato, que clasifiquen el sonido por urgencia y agrado o desagrado al sonido. Y se encuentran patrones de interpretación, o sea que los gatos nos hablan de manera congruente en un mismo idioma. Por cierto que los humanos también tenemos este hueso hioides y en los programas de televisión sobre evidencia criminal es gracias a lo que sucede con este hueso es que se puede saber si alguien fue ahorcado. Domesticación del gato Por mucho tiempo se ha creído que los primeros gatos domesticados fueron egipcios, por el arte y objetos que se han encontrado que datan de hace unos 4.000 años. Pero en el 2001 se encontró evidencia más antigua de domesticación de gatos en dos lugares diferentes. El más antiguo se trata de los restos de un gato que fue enterrado junto con un humano hace 9.500 años en la isla de Chipre en el Mediterráneo. En esa época comenzó la agricultura en esa región del mundo y seguramente se acumulaban semillas en algún lugar, mismas que de seguro eran vistas como un buen botín por los rodeadores pequeños. Seguramente ellos a su vez eran las presas ideales para los antiguos gatos quienes posiblemente comenzaron a habituarse a los humanos y quizás a recibir alimentos de ellos directamente. En este momento creemos que el humano ya había domesticado al perro y a las ovejas, así que uno más al grupo de los animalitos peluditos y amistosos pudo haber sido bien recibido. Un punto interesante de esta historia es que Chipre es una isla sin gatos nativos, o sea que alguien debió haber llevado al gato en un bote, lo que hace pensar que el gato que se llevó a Chipre ya estaba domesticado. Esta hipótesis seguramente será plausible para algunos de ustedes que hayan tenido que llevar un gatito tranquilo al veterinario o que por alguna razón hayan viajado con uno, porque pues viajar con un gato no es tan fácil, ¿verdad? Otra razón para pensar que el gatito en cuestión era mascota es que los huesos fueron preservados como si se hubieran acomodado en posición. Si hubiera sido un animal comido por los humanos es mucho más probable que los huesos estuvieran dispersos en distintos lugares, como algo que se usó para prepararse comida. La segunda evidencia se encontró en una aldea agricultora en China Central. Al analizar la quijada de este gato encontraron que se asemeja mucho al gato leopardo. A partir de la evidencia arqueológica del lugar, los investigadores sospechan que esta aldea tuvo un problema de roedores. Y cuando se analizaron las muestras óseas de los gatos, lo que consideraron es que estos gatos habían comido roedores que a su vez habían comido granos. Por otro lado, un artículo publicado en la revista Science, en el que se analiza el origen genético del gato doméstico, se le relaciona de manera mucho más cercana con el Felis Silvestris libica, que es del Medio Oriente. O sea que la domesticación del gato quizás ocurrió en dos momentos distintos en dos distintos lugares. Y aunque hay gente que discute que el gato no está domesticado y que es muy independiente, en el 2014, a partir de una colaboración de distintas universidades, se analizó el genoma Gatuno utilizando 22 especies de distintos lugares y encontraron que hay genes que controlan el desarrollo del sistema nervioso del gato. Lo que podría explicar que los gatos domésticos sean menos agresivos con los humanos, que cambien su comportamiento a cambio de recompensa y que de hecho nos enseñen sus amistosos traséritos. Así que una forma de ver esto es pensar que los gatos fueron tan independientes que decidieron domesticarse ellos mismos. Y además, en más de una ocasión. La vista del gato Como te platiqué en este otro video, los gatos no tienen ojos de rayo láser. Lo que tienen son receptores nocturnos y un tejido que rebota la luz para que estos receptores tengan una segunda oportunidad de responder a la luz. Pero esta buena vista nocturna tiene desventajas en otras situaciones. Las pupilas humanas redondas pueden dilatarse 15 veces su tamaño, mientras que las pupilas de los gatos se dilatan 135 veces para captar luz. Su córnea de cristalino también es más grande, también para captar más luz. Tienen 3 veces más bastones que nosotros, pero solo 10% de los conos, que son las células que identifican colores. Para ver de cerca, se necesita que el cristalino del ojo cambie su forma. Pero los músculos en los gatos no son tan flexibles como para poder modificar estos enormes cristalinos tanto como lo hacemos nosotros. De modo que en distancias menores a 25 centímetros y de día no ven muy bien. Pero no te preocupes, su sentido del olfato es unas dos veces mejor que el nuestro, así que tienen como compensarlo. De hecho, los gatos tienen una expresión que los humanos a veces interpretamos como de desagrado, pero en realidad cuando hacen esa cara, lo que sucede es que están usando un órgano de olfato especializado llamado vomero nasal o de Jacobson, que es visible junto a sus dientes. Lo mismo lo hacen los caballos, las jirafas y algunos otros animales que de repente vemos jalando hacia arriba sus labios. Nosotros los humanos no tenemos ese órgano. Frotar la cabeza Cuando un gatito frota su cabeza contra ti, está haciendo algo más que mostrarte afecto y saludarte. Está liberando feromonas de su cabeza como una manera de decir que eres suyo. Lo mismo hace con los muebles para dejar su olor y marcar su territorio. Amasado felino Estoy hablando de cuando el gato presiona sus patitas contra ti como si fuera una especie de masaje. El instinto de tu gatito para hacer esto se remonta a sus primeros días de lactancia. Al presionar sus patitas sobre las glándulas mamarias de su madre, estimula una mejor producción de leche. Si un gato adulto hace esto, una de dos. Está contento y lo demuestra. O está tratando de aliviar el estrés. En cualquier caso, yo creo que lo puedes tomar como un cumplido porque le recuerdas a su mami. Las propiedades fluidas de los gatos Los fluidos pueden llenar los contenedores en los que se encuentran. Y los gatos también. La razón por la que se cree que los gatos disfrutan meterse en cajas y espacios pequeños es porque los gatos, como muchos otros animales, sienten estrés. Un felino salvaje en un espacio abierto está expuesto. Cuando un felino se encuentra en un espacio confinado, se encuentra protegido. Y si además es un lugar de donde pueden observar lo que ocurre alrededor, mejor aún. Este tipo de animal es cazador por emboscada y busca lugares donde puedan esconderse para sorprender a su próxima víctima. Esta idea del estrés y las cajas ha sido evaluada experimentalmente. Se estudió un conjunto de gatitos al llegar a un refugio de animales. Los entornos nuevos pueden ser difíciles para los gatos. Los niveles de estrés de estos gatos fueron medidos a partir de sus niveles de actividad y las posiciones de sus colitas y orejitas. Se utiliza para esto la escala de estrés felino de Kessler y Turner. Luego, a algunos de los gatos se les dieron cajas donde pudieran esconderse. Esto les permitió bajar sus niveles de estrés en tres días. Mientras que los gatos que no tuvieron cajitas para esconderse tardaron dos semanas en bajar sus niveles de estrés. Curiosamente, los gatos hacen lo mismo si en lugar de una caja les ponemos un cuadro en el piso. Parece como si les representara una caja sin paredes. Los felinos más grandes no necesariamente tienen cajas en donde meterse, pero sí pueden subir a árboles altos o esconderse en cuevas. Además, un entorno de alrededor de 20 grados Celsius es frío para los gatos, quienes parecen preferir temperaturas entre 30 y 36 Celsius. Esto seguramente también le da puntos a favor a las cajas que les permiten mantener el calor. Presas como regalo A veces los gatos traen regalos desagradables a sus humanos. Es una manera de reconocerte como miembro de su grupo y compartir su éxito en la caza. Podría estar agradeciendo tus cuidados. Una forma de desincentivar este comportamiento es colocarle una campanita en su collar para que sea más difícil que pueda cazar. Lo que me lleva a un punto un poco fuera de tema, pero muy importante que aprendí gracias a Quique Heredia de Pajareando Ando. Está bien tener gato en casa, pero no está bien dejarle salir a cazar. Los gatos tienen un amplio impacto en la fauna silvestre. El gato se cataloga como una de las 100 peores especies invasoras a lo largo y ancho del planeta. De acuerdo a una publicación del 2003, en el Reino Unido se estimó que en un periodo de 5 meses, los gatos caseros regresaron a cazar 57 millones de mamíferos, 27 millones de aves, 5 millones de reptiles y anfibios. En Países Bajos, las estimaciones del 2015 de pérdida de fauna rondan alrededor de los 141 millones de animales silvestres al año, siendo los gatos domésticos responsables de casi 94 millones de muertes. En Bélgica y Francia, un estudio utilizó los datos de los programas de anillamiento de aves para medir la depredación de los gatos en aves de jardín. Los resultados señalaron que la depredación por gatos era una de las principales causas de muertes reportadas, a la par con las colisiones contra ventanas. La mortalidad relacionada con los gatos aumentó un 50% entre el 2000 y 2015. En 2019 en Polonia, un estudio sobre la depredación por gatos de granja estimó que una media de 136 millones de aves y 583 millones de mamíferos son asesinados allí anualmente. En Estados Unidos, datos publicados en 2013 sugieren que los gatos en libertad son la mayor fuente de mortalidad antropogénica para aves y mamíferos en dicho país. Al mismo tiempo, se estimó que entre 258 y 822 millones de reptiles y entre 95 y 299 millones de anfibios podrían ser depredados por los gatos con o sin dueño cada año a él mismo. En Canadá, en el 2013 se estimó que los gatos domésticos con o sin dueño acababan entre 100 y 350 millones de aves al año. Incluso en el extremo más bajo, 100 millones, esto hace que la depredación por parte de los gatos domésticos sea probablemente la mayor fuente de mortalidad de aves relacionada con el hombre en Canadá. Sé un dueño responsable, mantén tu gato en casa y no lo dejes salir a cazar. Suscríbete al canal y si deseas apoyar la creación de contenido, únete, con lo cual a partir de módicos pagos mensuales podrás acceder a algunas curiosidades. Visita mi sitio web donde puedes encontrar las referencias que consulto para hacer videos. Publico regularmente los domingos, visita mi canal cada semana. Gracias y hasta pronto.